Es un peligro, tenerte cerca, soy un peligro, no te das cuenta, que cada vez que tú estás cerca de mí, me gustaría que me dieras como yo te veo a ti, y que puedo perder hasta la memoria, que yo si te abrazaría las 24 horas al día, y que ya no puedo más, me gustaría que te dieras cuenta, que yo pelearía por tu amor, en medio de mil tormentas, que ya no aguanto amarte tanto, que me estoy muriendo por tu amor, me gustaría que te dieras cuenta, que yo pelearía por tu amor, en medio de mil tormentas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!